Bueno, yo siempre, mira, bailando, que hoy es viernes y buenos días, que yo siempre me despido en La Fuentecita, pero hoy pues vamos a empezar en La Fuentecita, aquí con Pepe, que está preparando su montadito, ese postre delicioso. Y Pepe, ¿esto qué es? También chorizo. Son salchichas encebolladas con champiñones. Toma ya, y este ritmito, que hoy es viernes, ¿no? Hombre, por favor, mañana es festivo. Pues vamos a comenzar, ¿no? Dentro cabecera y hacemos, ¿no? Venga, bueno, dentro cabecera. Dentro cabecera. Dentro cabecera. Bueno, como es viernes, pues tengo que venir a ver a mi amigo del CADE. Yo vengo a verlo todos los días, ¿eh? No solo los viernes, pero los viernes me gusta hablar con él. Viernes, ojo, que mañana no hay mercado. Ojo, ojo. Ojo, que mañana no hay mercado, cerrado. El día del trabajador, claro. Hoy es viernes, pero mañana, sábado, no hay mercado, así que el que quiere comprar pescado, que venga hoy. Mañana cerrado. Claro, habrá mucha gente que no lo sepa, habrá mucha gente que... Ojo, ojo, y el pescado que viene, vino todo hoy. Así que, ojo, el que va a comprar pescado, que tiene que venir hoy, viernes. Ojo, que mañana, pues están las puertas cerradas, así que aproveche, venga, vamos a enseñarles lo que pueden comprar hoy. Bueno, y lo que va a venir, ¿eh? Y ahí viene más cositas, hay rape, hay gallo, hay salmonete, sama, dorada, lubina, mero, cigala, gamba gorda, gamba mediana, gamba pequeña, calamares, salmonete grande, salmonete pequeño, gallineta, melusa, choco, de todo. ¿Hay de todo? Así que... Y están por ahí de al lado, me dicen que sí. Hombre, por favor, de todo, jureles, de todo, caballas, de todo, hay de todo. ¿Qué saben? Los que vienen a comprar el sabadito, para el fin de semana, que tienen que comprar. Boquerones gordos, de todo. Bueno, disculpo. Y pulpo no te cuento nada del pilpo, el pulpo es de aquí, de Ceuta, eso no te cuento nada, ¿no? Ese pulpo está vivo, ¿eh? Sí, hombre, ¿cómo está? Ese pulpo está vivo. Ahí está, todo es pulpo de Ceuta. Yo creo que si lo dejamos andando por aquí, se va directamente para la calle. Pero no, no se va andando, eso vale dinero. Bueno, pues ya sabe, como ha dicho del Cadec, a venir al mercado hoy. Gracias, gracias, Ana, a vosotros. Buenos días, Kiko, venga, rapidito, que se nos va la clientela. Venga, vamos a enseñar lo que tenemos, porque ayer lo enseñé, pero hoy viene el más material. Como hemos dicho con la del Cadec, es que mañana no hay mercado, así que hay que comprar hoy. Ni mañana ni pasado. Ni pasado, bueno. Pero... Pero los burguillos, Kiko. Los burguillos son muy buenos. Mira, mira, este por fuera, mira. Son vivitos, yo no sabía que los burguillos tenían cuernos esta vez que los he traído. Yo creo que hoy en día los de los cuernos los tienen hasta los burguillos, ¿eh? Es mejor que el colesterol, eso te lo digo yo. Pero mira, que parecen como caracoles, claro, que se van haciendo al cabo. Son caracolitos del mar, caracolitos del mar. Así se llaman, caracolillos. Aquí vimos una navaja hablando con un burguillo también, ¿eh? Sí, son familias, como bombas pojas y la estrella. Bueno, y centollitos también a 12 euros. Buenísimo, mira que centollitos. Que es que no quiero que los muevas mucho porque después te cuesta trabajo colocarlos, ¿eh? Mira que centollos de la exportación. Son marroquí. Son buenísimos, están llenos, llenos. Son muy buenos centollos. Mira los que se están enganchados. Bueno, Kiko, que tengas buena mañana y ya sabes, a comprar a nuestro mercado. Pues muchas gracias, buen día. Hasta luego. Me voy a despedir hoy con las flores. Las flores porque, bueno, el domingo es el Día de la Madre y la floristería de Lara está, está que no para. Bueno, nunca paran, ¿eh? Pero bueno, hoy, digamos que hoy es un día especial porque el domingo ya están preparados todos los repartos, Issa. Bueno, estamos en ello, estamos en ello. Esta semana es sin parar. Se van preparando cosas por adelantar porque son muchísimos encargos y, claro, no se puede dejar para... ¿Todavía ha sido tiempo? Sí, durante esta mañana todavía se pueden coger algunos encargos. ¿Podemos coger encargos aquí? ¿Podemos coger encargos en la Plaza de los Reyes? Mañana no hay mercado, como ya hemos dicho anteriormente. O sea que mañana no se preocupen porque pueden ir a la Plaza de los Reyes. Y, bueno, estamos enseñando un poco la gran variedad porque ellos tienen virguería, pero es que últimamente se está llevando tanto lo de las rosas, está metida en la urna de cristal. La urna de cristal, vamos, ya te digo, es que para cualquier ocasión sirve. Y el Día de las Madres se vende muchísimo. Y con muñequitos y todo, ¿eh? Tenemos que decir que... Se personaliza como quieran, como quieran. Encargándola sin problema. Una macetita, un centro. Ahora mi compañero cogerá también. Buenos días, Afri. ¿Qué pasa, hija? Pues mira, aquí hablando del Día de las Madres. Que Isa flore, bueno, pero también podemos encargar fruta, ¿eh? La cesta de las frutas también, que ahora ya que ha venido Afri, pues ya lo decimos. Pero mira, mira qué cosa tan mona, Afri. Ven, te ve, vamos a verlo con Isa. Te podemos regalar para las madres una macetita también. Son bonísimas. Son bonísimas, ¿verdad? Son, vamos. Hay para todos los bolsillos, que es lo más importante. Para todos los bolsillos. Todos los bolsillos. Son ideales, Ramos. Mira qué cosa más bonita, ¿eh? Que no se queden esas madres sin sus regalos, sin flores. Los besos, bueno, los besos y los abrazos los daremos cuando podamos. Pero, por favor, ninguna mamá que se quede sin sus regalos, porque se lo merecen. Sobre todo la mía, que sin ella, pues no podría, como siempre digo, no podrían ni estar aquí. Claro que sí. Bueno, que muchísimas felicidades de todas las mamás. Que paséis un buen fin de semana. Yo me despido aquí de la frutería. Al final ha venido a la frutería. Bueno, y esta señora también ha venido a comprar. Así que nos vemos el lunes. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!